El presidente López Obrador dio a conocer que el sargazo que llega al Caribe mexicano, específicamente a las playas de Quintana Roo, será recolectado desde mar abierto con el uso de barcos adaptados por la marina. Dijo además que se trata, como muchos otros, de un problema heredado, pero que no representa ninguna emergencia.